¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van en sus aldeas de Clash of Clans? Estamos en un nuevo video en el que ha llegado la última actualización del año a Clash of Clans en el que vienen nuevas cosas incluyendo una nueva máquina de asedio que es el lanzallamas este nuevo asedio se podrá obtener solamente de TH14 y pues nosotros ya lo habremos desbloqueado y vemos que tiene un diseño pues muy muy chulo lanza espíritus de fuego como lo de Clash Royale arriba en esa tipo catapulta que tiene este nuevo asedio en el que lanza los espíritus de fuego que infligen un daño al impactar y pues dejan un rastro de llamas también es inmune a los hechizos y tiene un daño a largo alcance y el daño que hace por segundo es de 135 con los espíritus de fuego que lanza y pues tiene 1700 de vida y pues el tiempo antes de destruirse es de 106 segundos es muy poco tiempo menos de 2 minutos y pues lo más importante en este momento vamos a probarla y pues ya hemos encontrado esta en el que la soltaremos por una esquina por la esquina superior derecha en el que veremos más o menos la función de cómo es que funciona podemos ver que tiene un alcance pues muy largo podemos ver que el mortero si alcanza a tocarlo al igual que las ballestas que son de las armas que tienen más largo alcance sin incluir el águila de artillería por supuesto vemos que hace un gran impacto que se ha conseguido tumbar el mortero fácilmente esta es una aldea que tiene pues defensas bastante desniveladas bastante aguaditas las tiene pero sin ningún problema es solo de demostración cómo funciona podemos ver que de un solo golpe se ha tumbado esa torre de arquenos al igual que los muros al nivel 9-10 que están más o menos se los ha echado de un solo golpe esta nueva máquina de asedio vemos que está rotísima que ni siquiera los cañones se le alcanzan a tocar ni las torres de arquera ni las torres del mago ni torres bombarderas tienen el alcance que tiene esta nueva máquina de asedio vemos el daño fácilmente que se hace incluso para abrirle paso a las tropas al destruir los muros ahí suelta otras bombitas de lanzallamas que lanzan los espíritus de fuego se conseguirá tumbar fácilmente ese antiaéreo en el que para mí a mi parecer pues tiene muy poca vida en el que será de ir viendo cómo va a funcionar en el meta vemos que la ballesta se alcanza a tocarla y fácilmente la ha destruido al final pero sin ningún problema logró soltar un último disparo en el que se consiguió eliminar los espíritus de fuego que quedaron consiguieron eliminarse fácilmente a esa ballesta vamos a rendirnos y vamos a buscar otra batalla en esta ocasión encontramos esta otra aldea en la que vamos a utilizar nuestros héroes que vayan tanqueando por enfrente para que no sufran ningún tipo de daño más fácil pues nuestro lanzallamas en el que los héroes pues puede ser una forma de tanqueo bastante sencillo en esta ocasión solo los estamos probando no es por decir nada pero en esta ocasión pues se han desviado los héroes un poco pero igual no ha recibido el daño que se esperaba para destruirse fácilmente a nuestra nueva máquina de asedio vemos que es muy útil para tanquear y mientras el rey bárbaro está por enfrente de ella recibe todo el impacto y pues la máquina no recibe nada y fácilmente ha conseguido limpiar toda la zona de abajo solamente la máquina y pues podemos ver que es una máquina que podrá servir muy útil a la hora de descubrir nuevos metas pienso yo que será una máquina en la que podremos utilizarla más con tropas de tanqueo como golems o gigantes o pecas que vayan enfrente inclusive los mismos héroes pueden hacer el tanqueo para hacer que nuestra máquina no consiga destruirse de una forma tan sencilla al igual que de soltarla por zonas estratégicas por las esquinas si queremos eliminar ciertas defensas en una cierta área más reducida para poder hacer un mejor ataque y hasta aquí con el vídeo de la nueva máquina de asedio el lanzallamas la nueva máquina de asedio que ha traído Clash of Clans para esta última actualización del año comenta que te ha parecido y no olvides dejarte un like a este vídeo y de suscribirte es completamente gratis para no perderte ninguno de los próximos vídeos que vamos trayendo al canal del próximo contenido y sin más que agregar nos veremos en un próximo vídeo de Clash of Clans Clash of Clans Polynes Clash of Clans Festa Davis Gracias.